Entonces tú te encuentras en las playas, misas de campaña, cultos de campaña, se van y arman la celebración allá. Se adaptan, ¿no? Exacto. ¿Dónde está la gente? Pues entonces vamos donde la gente y nos acercamos a ellos. David, a pesar de que suponemos, se supone que hay una separación entre Iglesia y Estado, vemos aquí a los principales líderes gubernamentales, hacer manifestaciones de reflexión, de llamados a la fe, alrededor de estas fechas participan en los actos de la Iglesia Católica. ¿Tú piensas o vislumbras que en la idiosincrasia dominicana, dada como es, esto puede cambiar en el futuro hacia una dirección más separada entre ambas instituciones, como ha ido pasando con la propia sociedad? No, ocurrirá como está ocurriendo en todas partes del mundo. El concordato en algún momento será revisado, ya jerarcas de la Iglesia, o sea, obispos de la Iglesia Católica, han dicho que no tiene ninguna objeción en que sea revisado. Después de todo, es un acuerdo entre dos estados, el Estado Vaticano y el Estado Dominicano. Si tú supieras que... ¿Existe a través del concordato algún compromiso de que estas celebraciones las asuma el Estado como algo propio? Me ha hecho muy buena pregunta. Creo que en sentido general, sí, se espera un respaldo. Porque si se espera un respaldo en la educación y en otras áreas, ahí se espera. Ahora, yo no tengo inconveniente de que un presidente, un alcalde, un senador vaya a misa porque es católico y porque se siente que es lo que él debe de hacer o quiere hacer. No tengo ningún inconveniente. Lo que me preocupa a veces es que personas que realmente no tienen fe o no creen o simplemente lo hacen por eso mismo, por el espectáculo, porque creen que es el deberlo hacer. Creo que fue este pasado primero de enero que el presidente de la República, creo que fue el primero de enero, ¿verdad? Fue en la mañana a una celebración católica y en la tarde a una manifestación evangélica. Sí, fue el primero de enero. Después de todo, es el presidente de todos. Y yo creo que sí, que está bien que un presidente se haga presente en otras celebraciones. Vi hace poco que un ayuntamiento, salía la noticia, ayudó a reconstruir un templo evangélico en una, creo que cerca de Santo Domingo, porque la mayor parte de los que participan en ese ayuntamiento son de esa iglesia y se había derruido, tenía problemas y puse unos fondos para arreglarlo. También se hace con la iglesia católica. Yo creo que ahí, yo no llegaría como a la exageración como de hacer profesión de laicismo radical, como algunos proponen. Porque tal vez iría en contra de nuestra propia cultura. Sí, y además que es un elemento integrante. Después de todo, Estados Unidos que presume de esa separación, todos los discursos presidenciales terminan con que Dios bendiga a América y todo este asunto. Entonces, yo creo que no tiene sentido, al igual que la ropa, al igual que el que se come, al igual que otras dimensiones. También está la dimensión religiosa. Lo que sí se tiene que garantizar es que aquellas personas que tienen una creencia diferente al resto, les sean respetadas absolutamente. Y el que no tenga ninguna creencia también les sea respetada absolutamente. En todas las manifestaciones de su vida. David, recientemente salió un estudio en el que se veía cómo en América Latina había ido disminuyendo la cantidad de fieles católicos. No sucedía así en la República Dominicana, que junto con México eran los dos únicos países de América Latina en los que los profesantes de la religión católica habían aumentado en un escaso 1%. Pero la mayoría de los países, como Honduras, Nicaragua, habían decrecido bastante. ¿A qué entiendes qué es lo que está sucediendo? Bueno, permíteme cuestionar el resultado que se extrae de ese, creo que es el latinobarómetro. ¿Qué preguntas se le puede hacer para uno saber si una persona es de una iglesia u otra? Bueno, la pregunta más simple es... ¿A qué iglesia pertenece? ¿A qué iglesia usted considera? ¿Qué usted considera pertenece?